La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en lo que concierne a la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral, INE, al partido Morena, la dependencia no realiza investigaciones que tengan que ver con los procesos electorales. Lo que ha hecho, en tiempo y forma, es dar respuesta a requerimientos presentados por el INE en estricto apego a la legalidad correspondiente. Por lo tanto, rechazamos categóricamente haber emitido información alguna de manera indebida, dijo la dependencia. En un comunicado, Hacienda explicó que de acuerdo con su obligación legal, dio respuesta puntual a muy diversas solicitudes presentadas por el INE en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras de partidos, políticos y candidatos que participaron en los comicios. En el reciente proceso electoral, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como el Servicio de Administración Tributaria, atendieron los requerimientos de la autoridad electoral, como lo prevé en los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 69 del Código Fiscal de la Federación, añadió. Hacienda recordó que de acuerdo con el artículo 41 Constitucional y los artículos 190, 192 y 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE cuenta con atribuciones para solicitar información de los sujetos obligados en esta materia a distintas autoridades, para ejercer sus facultades de fiscalización. Corresponde a las autoridades electorales determinar lo que proceda de acuerdo con los causas legales establecidos para ello. La SHCP reitera que ha actuado en cumplimiento del orden normativo, entregando la información que por ley le fue solicitada y debió proporcionarse al Instituto Nacional Electoral, añadió. Más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters